y ahí estamos ya creo que creo que lo he logrado muy bien, felicidades mi cámara está muy arriba no, ahí estamos ya la mía o la tuya no, la mía pero bueno pues ya estamos ya se está conectando la gente y pues entonces yo creo que ya hay que empezar entonces a quien le toca a quien le toca presentar a mi o a ti a mi pues mira yo la puedo presentar y te hago la pregunta obligada estamos en un nuevo episodio de Citizen Boomer, gracias por acompañarnos en Filmsteria y también en Cinemanet a través de este esfuerzo en Instagram vamos a tratar también de que estos episodios queden grabados para YouTube y eventualmente la posibilidad de que también estén en podcast pero mientras lo más interesante es a través de esta opción en vivo gracias a todos los que se están sumando Alejandro Alemán del lado de Filmsteria Charlie del Río del lado de Cinemanet y hoy le pusimos a este episodio después de considerar diferentes opciones que podían traernos problemas un título divinas tentaciones divinas tentaciones y ahí sí ya te cedo la palabra Ale para que nos platiques el porqué de la película que elegiste elegiste como principal y de ahí derivó en que bueno tomáramos dos del pasado dos películas así lo hicimos la vez pasada en las que pues hay cierto cierto tipo de conexiones La Chica de Rojo con Gene Wilder dirigida por Gene Wilder y por supuesto con Kelly LeBrock Bueno primero para todos los que nos están escuchando en vivo pues muchas gracias por estar aquí en Instagram y para los que bueno y los que nos están escuchando en vivo díganlos a los que quieran escuchar este programa o ver este programa que sí se está subiendo al canal de YouTube de Filmsteria y también se va a subir al canal de de Cinemanet y va a ser así en bonito video vertical para que los millennials se sientan en casa ¿no? porque eso de que las cosas sean horizontales les molesta entonces bueno así va a ser el video y ¿por qué elegí La Chica de Rojo para este programa? que es una película que como lo pusimos en el teaser o en el flyer más bien definitivamente creo que no es una película que los jóvenes hayan visto ni quieran ver no les interesa en absoluto pero sus papás seguramente sí la vieron y en mi caso particular es una película que a mi mamá por alguna razón que no sé cuál es le gusta mucho y desde niño yo recuerdo que ella la veía creo que sí la pasaban de repente en la tele ¿no? porque además la recuerdo en español la vi hace ratito no, en español no la recuerdo de verdad que no no, yo sí la recuerdo en español la vi hace ratito en inglés pero sí como que recordaba ciertas cosillas ahí pequeñas que hicieron con el doblaje para ser un poco más chistoso y lo que recuerdo que me decía es que la dinámica de los amigos este le recordaba a amigos suyos entonces pero le daba mucha risa era una película que le daba mucha risa me acuerdo que incluso en algún momento ya cuando empezó el DVD o sea les estamos hablando de no sé hace cuántos años este yo se la regalé en un cumpleaños porque sí era muy fan ella era muy muy fan de esa película entonces por eso por eso elegí The Woman in Red no sé si mi madre nos esté viendo no creo porque creo que no tiene Instagram pero este sí lástima porque si no igual habría feedback pero sí esa fue la razón me interesa mucho porque la película está contada toda desde el punto de vista masculino sí 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 pero ¿sabes qué? bueno a lo mejor me estoy adelantando un poquito pero también creo que tiene mucha conexión con otra película de Silvia Pinal que no sé si la recuerdas de los 70's que se llamaba algo así como fin de semana inolvidable o fin de semana no me acuerdo pero la trama era que ella con otro actor ahorita no me acuerdo pero lo voy a buscar en lo que tú hablas de lo que se trataba es que ellos igual eran casados pero ya estaban hartos de sus matrimonios se conocen no sé cómo y deciden que van a ser infieles y que van a tener relaciones obviamente entonces se quedan de ver pero Silvia Pinal siempre así con lentes oscuros y que nadie la vea y no sé qué y toda la película se trata de todo lo que hacen y que todo le sale mal o sea nunca pueden consumar la inteligencia exactamente entonces que es un poco lo mismo de la chica de rojo pero bueno vámonos vámonos por partes y eso es otra cosa qué curioso está bien padre el origen de esta historia de por qué de la película porque yo lo primero que pensé el salón rojo trae un super crush con Kelly Lebrock que sobrevive tantos años después que de alguna manera hay todas las razones para tenerlos todas en la década de los ochenta Kelly Lebrock me parece que era una de las presencias más impactantes si bien no la mejor actriz por supuesto papeles pequeños pero sí fue todo un tema de no nada más de su presencia en pantalla sino también lo que pasaba en su vida personal su relación con Steven Seagal o sea era como de esas parejas que se sabía de ellos en sus películas en sus participaciones mediáticas y también lo que pasaba en su vida personal que no Kelly Lebrock a mí siempre me ha encantado y justo cuando tú propusiste Diez La Mujer Perfecta confieso yo no la había visto pero bueno ahí la figura femenina que impacta y que de hecho en su momento sí impactó muchísimo y de hecho creo que le hizo la carrera fue esta Boderek pero si me das a elegir Boderek corriendo en la playa con su no era bikini era monokini no sé cómo llamarlo de una pieza o Kelly Lebrock emulando a Marilyn Monroe definitivamente me quedo con Kelly Lebrock y sus chonecitos rojos total y absolutamente pero no sé si quieres que empecemos ahora sí que en orden y creo que tendríamos que empezar a hablar de Diez La Mujer Perfecta que es de 1979 protagonizada por Dudley Moore que tengo entendido que es su primer película gringa y es digamos la película que lo lanzó a la fama de este lado del charco y que sí 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 y que antes ya traía un bagaje o sea en Londres bueno en Inglaterra ya era toda una figura él creo que era incluso tenía un programa de televisión que él llegó a presentar a los Beatles en algún punto de su vida en su programa y bueno tiene ahí una historia que la verdad no conozco el todo pero sé que ya era famoso allá pero cuando empieza a hacer películas en Hollywood pues obviamente ya se vuelve esta estrella que sí se salva la memoria ¿no? sí hay recuerdos bonitos con Dudley Moore sobre todo con la de Arthur ¿no? sí que también viéndola una vez más me eché el tráiler de Arthur y era insoportable o sea su actuación muy exagerada de este personaje alcohólico que siempre se está riendo exageradamente que siempre está intoxicado está en los excesos que su su dinero le permite pareciera que sin querer 10 la mujer perfecta fue como un casting un preparativo para eso porque aquí pasa muy buena parte de la película o intoxicado con alcohol o con algún tipo de droga por una intervención dental que tiene entonces bueno pues es parte de la historia a mí me interesó mucho equiparar las dos películas porque hay pocos años de diferencia entre ellos y es la mujer perfecta todavía alcanza a pertenecer a la década de los años 70 del 79 en México se estrena hasta 1980 esa es la década en la que llega ¿no? y en ambos casos se trata de dos hombres que ven una mujer y que a simple vista quedan absolutamente obsesionados con ella la palabra enamorados por supuesto que no aplica pero quedan obsesionados a tal grado de hacer hasta lo imposible independientemente de que ellos tengan pareja ya sea noviazgo o matrimonio de acercarse a esa mujer y tratar de intimar con ella en ese sentido me parece que es prácticamente la misma película es la misma película es la misma película pero siento que 10 se lo toma mucho más en serio sí y va a intentar desmenuzar más el porqué de la infidelidad lo va a explicar mucho más y la verdad es que siento que eso es un error porque para mí la película se tarda mucho en empezar pero ¿por qué no nos cuentas más o menos de qué va para quien no la haya visto? ok 10 la mujer perfecta trata sobre un músico que vive en Estados Unidos en California exitoso ganador de Oscar inclusive se supone que que ha tenido este personaje interpretado como bien mencionabas por Dudley Moore una vida acomodada coche de lujo casa de lujo una de estas grandes casas en una colina con vista por cierto que es un tema importante de la película con vista hacia otra gran casa donde su vecino se la pasa de manera muy desinhibida en relaciones sexuales con diferentes mujeres inclusive orgías que llegan a suceder la película por cierto es escrita y dirigida por Blake Edwards que fue un hito en la producción con guiones y dirección de películas se echó toda la saga de las películas de la pantera rosa ni más ni menos con Peter Sellers tiene también una que para mí es de sus mejores películas que es The Party o La Fiesta Inolvidable con este hombre que lo hace increíble Peter Sellers que lo hace fantástico con un personaje que accidentalmente es reclutado como extra de una gran producción fílmica y después termina accidentalmente invitado a una gran fiesta hollywoodense y que él hace un desastre de eso entonces bueno ese es el estilo de él también es Víctor Victoria que es también muy importante creo y ya no me acuerdo la esposa quién era es esta es legendaria ahorita lo voy a buscar quién era la esposa en 10 la mujer perfecta pero bueno entonces la anécdota empieza cuando él es Julie Andrews ni más ni menos Mary Poppins Mary Poppins y además era curioso pensar en esa Julie Andrews angelical películas de Disney en esa película donde la verdad que es de temática adulta en todo sentido y digo en el mejor sentido de la palabra hablan ellos tienen una relación de noviazgo ella tiene un hijo de una relación previa cada uno vive en su casa pero bueno ocasionalmente se quedan uno en la casa del otro y hablan abiertamente de sus relaciones sexuales hasta la interrupción de ellas ella pues sale muy Julie Andrews es una su personaje es una actriz cantante que está preparando un gran musical mientras él está trabajando con la partitura de una obra junto con el letrista que es amigo suyo trabajan también en una casa que está junto a la playa aquí me parece que es importante porque es parte del tema de ambas películas el hecho de que el amigo sea homosexual y de cómo cómo toman esa amistad y en qué momentos tendrán sus encuentros y desencuentros y el tema de la aceptación que la dan por sentada me parece que para una película de finales de los 70's y para otra ochentera que creo que inclusive lo trabajan un poco de una manera más especial en la ochentera en la de 10 en la de sí muy bonito me parece es muy bonito y como decías bueno este hombre ve pasa una mujer junto a su coche va a su boda la primera vez que va a la mujer esta mujer va en el coche de lujo que le está llevando a la boda y él decide seguirla meterse a atisbar a la boda para ver de qué se trata quién es esta mujer que le arrebató en ese momento una obsesión y más de un suspiro y ve el matrimonio y está padrísimo porque se está casando con un personaje que está interpretado por Sam ah claro que es Flash pero el Flash Gordon que nadie lo recuerdo obviamente pero pues no no era el que corría rápido era el que al que le cantaba a Queen el de Flash ah Flash Gordon sí, sí, es cierto como se veía en el soundtrack venían fragmentos de los diálogos de las películas entonces a partir de eso pues él empieza a investigar quién es dónde vive de qué se trata para tratar de acercarse a ella e inclusive investiga que su papá es un connotado dentista de la comunidad de Ricachones pues va se mete una consulta y aprovecha para que le hagan toda una serie de que por cierto esa escena en el 2021 es brutal porque el dentista no tiene cubrebocas trabajando y platicando sobre la boca y fumando ¿no? ajá y creo que estaba fumando no me acuerdo bien pero creo que sí sí, sí, sí es increíble ver eso en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día ¿no? pero bueno le saca la información sobre su hija y resulta que se fueron de luna de miel a México a las hadas en Colima en Manzanillo entonces él decide ir a a seguirla topado con con todos los medicamentos no puede ni hablar además de las drogas que trae para el dolor y la hinchazón pues se está echando sus tragos con Brian Dennehy ni más ni menos que es el bartender de las hadas que además en México fue un tema importantísimo que esa película haya sido filmada allí no había visita a Manzanillo en donde no se dijera ahí en esa playa de las hadas en frente bueno Maeva un lugar más familiar que estaba enfrente este siempre señalaban este sitio y seguro seguro a muchos de los que nos escuchan sus papás los llevaron a las hadas no sabían la historia a ti te llevaron a ver más de una ocasión una vez pero pero tú no has ido ya con tus hijos ahí obviamente ahorita ya no es nada yo creo que ya no 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 pero y cuando fuiste si estaba así como que la placa de aquí se filmó o algo así todo el mundo lo mencionaba y además era un lugar muy bonito porque efectivamente son como cabañas como villas subidas y bajadas y carritos de golf justamente te llevaban y te traían habitación y demás o sea que y me encanta no sé si lo viste la toma del avión de Aeroméxico claro que me parece que de verdad de las más lucidoras que he visto más inclusive que en cualquier comercial de la aerolínea casi cantas el himno nacional cuando sale no pues si da como como algún tipo de emoción entonces pues al final de cuentas logra acercarse a ella hay un accidente hay un accidente en la playa donde se queda dormido sobre su tabla de surf el novio se lo lleva a la maría y él lo rescata termina hospitalizado y él y ella cenan y pues ella también toma la vida de una manera muy muy ligera y acepta tener relaciones con él no el tema es que ya durante ese momento y eso también es igual en la chica de rojo justo en el momento en el que su grandioso sueño después de todas las vicisitudes posibles está por consumarse queda profundamente desencantado entonces porque y al final de cuentas creo que en ambos casos de las películas perdón por parecer moralino pero es que justamente las películas tenían este este colofón es no es únicamente la apariencia ¿no? sí claro estar dispuesto a arriesgar todo arriesgar tu vida de pareja tu salud y todo por cumplir un sueño y ya que estás allí te das cuenta que que no hay ese tipo de empatía que en el caso insisto en el caso de 10 si lo lo desarrollan mucho tal vez a mi a mi parecer demasiado hay un detalle él está justo cumpliendo 40 años y entonces ya se siente que ya se le fue la vida que ya se acabó todo yo estoy por cumplir 45 y dije come on Dudley por favor no me digas que ¿qué pasa? sí ¿qué pasa? y traen todo este rolling gag de que él trata de hablar con esta con su sí su esposa ¿no? porque tú dices que son novios pero yo digo que porque cada quien vive en una casa separada o sea es su pareja no era la misma ¿no? nada más que es muy grande ese niño no 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 vive una escena donde se van a encontrar él porque además no hay celular no hay no hay mensaje directo si se hablan y no entran las llamadas entonces no se encuentran y cada uno va a buscar casi se cruzan y llegan cada uno a la casa pero bueno el tema el tema es que intentan comunicarse todo el tiempo y no lo logran o sea él le habla a ella y ella está en el escenario entonces no puede contestar y él ya se cayó del acantilado porque tiene este periscopio con el que ve o telescopio con el que ve ajá con el que ve a su vecino y que obviamente es la onda de híjole mi vecino se la pasa increíble el pasto de enfrente siempre es más verde ¿no? entonces el vecino se la pasa todo el día bebiendo desnudo y con una al menos una mujer increíble desnuda también al lado y eso también es digo no que sea shockeante pero yo que apenas la acabo de ver si dije wow porque si había muchos hay muchas escenas de desnudos full frontals y orgías literal que la verdad es que sí siento que son o sea una o dos se entiende pero si hay un momento donde dice ay bueno ya esto fue un favor del director ¿no? de a ver bueno pues ahí van mujeres desnudas el único que sale desnudo hombre perdón pues es Dudley Moore y la verdad es que como que no no está padre le vemos ahí sus pompis también ajá exacto entonces escena creo que no está padre pero yo lo que a lo que lo relacionaba es que justo la película es del final es de los 70's y por ahí del mediados de los 70's empezó este rollo del cine el cine porno se empezó a meter a las salas normales y por ejemplo ver cosas como Garganta Profunda era un asunto chic o sea eras eras un conservador si te asustaba ver pues tetas en el cine ¿no? o ver este tipo de venían de la revolución sexual de los 60's claro entonces tener escenas en la cama explícitas tener a las mujeres desnudas pues por supuesto que en una película para adultos ¿no? exacto era así como por muy boomers que seamos no vamos a poner cara de señoras asustadas exactamente ese era el tema ¿no? somos adultos pues entonces tenemos que ver desnudos y la otra cosa bueno pues Bo Derek es su primer película tengo entendido ella era ya modelo supongo ¿no? ya había hecho un papel en orca la ballena asesina pero es una película que la catapulta como una persona sí totalmente y bueno y la famosa escena donde ella va corriendo en la playa que se supone de las hadas exactamente que la verdad es que yo siento que es así y es de o sea no me parece que tenga demasiado apil sexual esa escena pero pues supuestamente era donde todo mundo se volvía loco por ella ¿no? y al final ya cuando pues se supone van a tener sexo toda esta secuencia larga secuencia que además está musicalizada con el bolero de Ravel que bueno pues ahora sí que Cantinflas lo hizo antes ¿no? pero este tengo entendido que desde entonces esa canción en particular pues ya era muy cara ponerla ¿no? o sea en ese momento todavía era algo barato por extraño a lo mejor y extranjero pero tener el bolero de Ravel ya ahorita en una película es muy muy caro porque justo elevó mucho mucho el costo ahí y sobre todo el momento en el que se utiliza ella dice quiero hacer el amor pero lo quiero hacer al ritmo de el bolero de Maurice Ravel pone el disco y entonces lo que él se tarde va y viene se acabó la canción entonces tiene que regresar hay mucho humor físico que creo que y pasa lo mismo con la chica de rojo que se siente desgastado que se siente no tan efectivo como posiblemente las audiencias contemporáneas pudieran disfrutar la caída de Dudley en esta cantidad justamente cuando está espiando al vecino el hecho del encuentro y el desencuentro con la novia cuando está pues no puede ni hablar por toda la boca lo de la la abeja que le pica en la nariz o sea le pasa todo él choca con la policía cuando está persiguiendo a Bo Derek al principio de la película para llegar a la voz o sea todo le sale mal ¿no? inclusive cuando la cuando Julie Andrews no lo encuentra pues llama a la policía porque se parece que hay alguien en la casa y él no puede hablar porque está con la boca hinchada y con los y con él y con todo lo demás y bueno y además es una persona que la gente reconoce en ciertos lugares es un ganador del Oscar que en ciertos círculos es conocido y es este pues que será es que no sé qué zona será no sé si es debe ser Beverly Hills pero arriba tiene otro nombre que ahora no me acuerdo no pero pero pues Malibú Beverly Hills todas sí o sea esas zonas increíbles la casa de California ¿no? la casa es increíble y bueno y hay ciertos números musicales donde Dudley Moore claro él es el que toca el piano porque él sabe tocar el piano entonces obviamente tenían que entrar esas escenas a mí me gusta la película la verdad es que me sigo quedando con la chica de rojo creo que en términos de humor es más efectiva tal vez y va más al grano no le importa explicar tanto el tema de tiene 40 no puede comunicarse con su mujer o con su novia lo que sea y tiene además al amigo enfrente que todo el tiempo le está mostrando lo fabulosa que es la vida y él está ahí con premios y dinero pero no tiene a la mujer el 10 ah porque además el título pues obviamente se consideraría Brista en estos tiempos locos y asiagos un dejo machista terrible sí claro calificar a la mujer por su apariencia exacto ponerle un número porque y de hecho no lo mencionan tal cual en la película él dice que es un 11 no es un 10 que es un 11 claro 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 pero por eso es el título 10 más 10 la mujer de hecho en inglés nada más es 10 y con número hoy en día hasta es complicado encontrar algo en una en internet sobre la película porque 10 no tienes el suficiente número de caracteres para buscar algo tienes que poner 10 film 10 Boderek 10 Dudley Moore 10 Blake Edwards o 10 algo para poder encontrarla yo fíjate que saqué aquí mis libros de la cartelera cinematográfica María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco nada más para dar el dato de cuando fue estrenada 10 que ya fue hasta te digo hasta 1980 ok en que se estrenó y también curiosamente en el libro todos los números tienen que estar escritos para que los puedas encontrar en el en el índice porque mira se estrenó el 5 de febrero de 1980 ahora cuatro semanas en cartelera el Dorado 70 Latino Ciudadela Géminis Imperial 70 Manacar México Molino del Rey y efectivamente varios más y varios más claro por supuesto por supuesto que varios más es decir para la memoria colectiva mexicana 10 la mujer perfecta ya pertenece a la década de los 80 que es cuando llega tardaban mucho en estrenarse las películas no allá en Estados Unidos es del 79 bueno pues ahí está 10 que también creo que sí está justo como fue filmada una parte en México pues también hay como que hay cierto cariño por esa película y pues en las hadas seguro siguen contando la historia ya nadie se acuerda ni quién es Dudley Moore pero ¿cómo viste a Brian Dennehy? ah está increíble está increíble es un gran papel que esté ahí como bartender pero tan joven exacto sí 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 ahora no estaba tan joven ya era cuarentón también ah sí órale y se ve el horror muy consagante después de tantas películas en que lo vimos sobre todo ya en una edad más madura claro un gran actor un gran actor la verdad que sí me dio muchísimo gusto y el dato curioso de Sam Jones pues sí es muy muy simpático ¿no? porque efectivamente unos años después se coronaría también de manera efímera como un one hit wonder con su personaje de Flash Gordon exacto sí 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 y que también tengo tendido por ahí que Dudley Moore no era la primera opción quería justo a Peter Sellers quería a Peter Sellers pero nunca aceptó nunca aceptó habían contratado ya a George Seagull exacto y que George Seagull tuvo un arranque muy misógino porque se enteró que Julie Andrews tenía algunos privilegios que él creía que no merecía y abandonó la película y le regaló este el papel a Dudley Moore pero no me lo imagino a él en ese papel o sea no sé no sé si hubiera funcionado es muy simpático también yo creo que sí con otro estilo porque además pues es estadounidense ¿no? George Seagull me parece que es estadounidense entonces bueno el aire del acento inglés de Dudley Moore pues le da otro otro estilo también a la película ¿no? sí pero bueno pues ahí está Dudley Moore la verdad es que a mí me encanta el hombre básicamente se la pasa en todas sus películas con una con un vaso en la mano y eso me parece que es un leitmotiv de vida que todos deberíamos de seguir y bueno luego viene es que en 1986 85 84 ya no me acuerdo 84 ¿no? es 84 The Woman in Red y que bueno pues la historia pues ya básicamente es la misma en este caso es Jim Wilder Jim Wilder escribe bueno adapta porque ahí viene el gran tema que yo me vine a enterar apenas pero bueno adapta produce y no adapta dirige y protagoniza la película él supongo que nunca queda como que muy claro pero asumes que es un como publicista está en una agencia de publicidad y entonces llega literal lo que pasa es que llega un día a su lugar de estacionamiento en un estacionamiento subterráneo ve pasar a una chica que está vestida de rojo la chica pasa sin querer por esta como una rejilla de ventilación de whatever y se le sube el vestido y ves de hecho que trae ropa interior roja también pero es un destello así y él simplemente sonríe busca atrás de su carro su portafolio lo que sea voltea y la chica ya está como Marilyn Monroe pues bailando al compás que le da justamente el aire y pues dando de vueltas etcétera y él queda completamente fascinado y entonces va a tratar de conquistarla o de pedirle una cita el escasado tiene hijos no que tenga esta crisis de los 40 o lo que sea pero si tiene un grupo de amigos muy chistoso que además todos son infieles ¿no? o sea y luego bueno vemos que uno es gay que ese tema creo que lo tratan con una finura increíble tal vez por censura ¿no? porque no podían a lo mejor en el ochenta y tantos todavía decir algo lo que es a ver Ale de lo mejor manejado de la película volverla a ver también tantos años después me decepcionó bastante porque a diferencia de 10 que tú crees que es un error haber construido lo más sólido posible el argumento del por qué este hombre está en esta crisis existencial y donde está buscando nuevos aires y consumar una infidelidad aquí me parece que en el caso de 10 de la chica de rojo es una colección de sketches uno tras otro tras otro tras otro y solamente encuentro yo dos momentos que creo que están bueno son tres porque hay dos que están interconectados ¿no? que están bien construidos y justamente es en torno al tema de la amistad la sorpresa que les genera a los amigos que siempre se reunían a jugar en el mismo deportivo y enterarse que uno de ellos es gay porque viene otro a hacerle un desplante justamente le tira su ropa ahí en la calle le avienta todas sus cosas ¿no? este le echa en cara que le fue infiel y que lo está dejando y lo abandona y los amigos no tienen ni qué decir o sea realmente hay una suerte de silencio incómodo después de que están jugando juntos platicando así o sea la forma de decirlo que está mal dicha hablando de viejas todo el tiempo hablando de su infidelidad no y y y súper hasta los vestidores y súper acosadores ¿no? porque este cuate el como que es el líder de la manada que obviamente no es Jim Wilder sino los otros a uno de los otros este van a un restaurante y viene la mesera que trae este como un mandil y le jala la cuerdita al mandil pues nomás para fastidiar empieza a quererse ligar a las que están en el en el no ¿qué es? deportivo en el deportivo este que están en las raquetas y y una de ellas se inclina y pues si ves también sus chones tiene todo eso pero que tú me decías es que si ya es muy cancelable la película yo la verdad es que creo que yo creo que el personaje es cancelable o sea no sé si Jim Wilder sus amigos probablemente son cancelables pero la película no me parece no no creo que la película sea machista los personajes lo son pero son cosas diferentes y además a ver justamente después de este descubrimiento de que uno de ellos es gay llega la solidaridad del amigo muy bonito en esa escena y además ni siquiera tiene que decirse lo que hoy oye digamos todo hay que abrir nuestros corazones y nuestros sentimientos no es simplemente aquí estoy para ti te acompaño le cuenta un chiste malísimo eso es lo único que hace le cuenta un chiste malísimo y se dan un abrazo y es así de güey o sea entiendo perfecto y no pasa nada y seguimos siendo amigos así es tienes razón es una colección de sketch pero justo creo que el tema o sea es una comedia y a mí o sea y la comedia empieza de inmediato no hay no se tardan demasiado en decir este es tal este es tal la situación es esta o sea desde el minuto uno esta mujer el viento su figura y el vestido o sea todo eso va de inmediato y en 10 por ejemplo si no volvemos a ver a Boderek hasta como dentro de una hora eso cierto eso a mí me parece que es un problema lo que va a hacer Jim Walder cuando se bueno se enamora o no como le decíamos se infatúa se obsesiona con esta mujer pues es que va a intentar obviamente primero contactarla y ya que lo logra que además ella pues es la imagen de una campaña que lleva la propia empresa pues le va a pedir la cita y de alguna manera que probablemente sería muy inverosímil para el día de hoy o incluso en esa época pero bueno ella medianamente acepta y ahí viene la serie de cosas de intentan algo y sale mal y sale peor y bueno hay un gag muy bonito donde al principio ella él cree que la invitó a ella pero por una situación ahí no vale la pena mucho explicarlo termina invitando a una co-worker pero no se da cuenta porque están hablando por teléfono y resulta que esa co-worker que además tiene un rolling gag también la deja plantada no sabía que era ella y entonces ella se va a vengar y va a tratar de destruir el carro y etc esa mujer que es Gilda Radner es la esposa de Jim Wilder entonces cuando sabes eso es muy chistoso porque pues básicamente lo está jodiendo y traen todo ese gag durante todo el tiempo va a ser su esposa no en esa película creo que todavía hicieron una siguiente pero ahí ya como que andaban y a la siguiente película que creo que bueno esta fue un gran éxito de hecho pero la siguiente fue un fracaso se ausentaron de la grabación unos días para irse a casar en secreto y que nadie lo supiera entonces es muy esa parte de esa historia me parece muy bonita y si tiene todo eso ajá dime 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 no todo lo que tiene que ver con Gilda Radner es muy interesante y también hasta trágico ella es era stand up comedian comediante del reparto original de Saturday Night Night ni más ni menos Gilda Radner yo la siento desperdiciada aquí en la película no me parece que funcione tan bien o sea está padre lo que dices de que es esta mujer pues iracunda que está molesta porque estaba aceptando la infidelidad porque sabe que el otro está casado pero pues al sentirse despechada pues le raya el coche le rompe la antena y demás y le hace mil mil cosas hasta prácticamente contra su vida en algún momento pero siento que podía dar más sobre todo ella que era especialista en imitaciones y hacía muchas cosas muy divertidas en Saturday Night Live y después a finales de esa década pues ella muere de cáncer de mama entonces él se vuelve también promotor de apoyar esta causa de investigación y demás a nombre de ella entonces pues sí tiene su parte interesante pues está curioso está padre saber ese dato de que ya eran pareja mientras estaban haciendo la película y es justamente una relación que él no estaba buscando y que y que y que finalmente pues este ella fallece unos años ella fallece y la gente en su trayectoria ahora en el caso de Jim Wilder era una estrella impactante muy importante por sus películas y trabajos previos a mí me parece que no tan bien como director sí no definitivamente traía un ego muy fuerte pero creo yo que de las principales cosas que tiene es haber participado en varias películas de Mel Brooks salen los productores sale por supuesto en John Frankenstein que para mí la mejor colaboración entre ellos el joven Frankenstein es sensacional es divertidísima él también coescribe el guión con Mel Brooks hasta los nominaron al Oscar por esa película y después también aparece en unas cuatro películas con Richard Pryor hicieron pareja en varias películas y Richard Pryor que también stand-up comedian y que además representaba el enorme ascenso de un comediante afroamericano al mainstream es además si escuchas a Chris Rock en sus entrevistas todo el mundo veía hacia arriba el ejemplo de Richard Pryor incluso Eddie Murphy también o sea Richard Pryor abrió brecha para los comediantes afroamericanos en el mainstream estadounidense entonces esta pareja que hacían siempre con sus encontros en películas como ciegos sordos y locos es tan solo un ejemplo de los trabajos que hicieron juntos pues también le daba un star power muy especial y también la primera versión de Charlie y la fábrica de chocolate obviamente protagonizada por 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 Jim Wilder pero insisto aquí va el tema del ego hizo que le cambiaran el título a la película el libro se llama Charlie y la fábrica de chocolate dijo no yo soy Willy Wonka es Willy Wonka y la fábrica de chocolate la verdad es que tenía la como decirlo o sea si podía él hacer esas cosas él cuenta no sé si el director tendría otra versión pero recordemos en Willy Wonka como se presenta Willy Wonka que él o sea empieza con el bastón y que dices es este viejito que ya apenas si puede caminar y de repente parece que se va a caer tira el bastón y da una marometa ¿no? se supone que eso no venía en el guión que se supone que eso lo inventó Jim Wilder en ese momento si alguien te está dando eso que además es icónico ponle el nombre a su película ponle el nombre a la película el que tú quieras mano o sea puede pasar el gran dato y que sí fue una decepción para mí porque insisto yo tengo esta relación sentimental con esta este aquí hay un comentario de la bolita roja que dice para las generaciones que no lo conocen es el del meme de cuéntame más exacto tenemos que explicar las cosas con memes eso es muy bueno está bien la gran decepción para mí fue que ahora que estuve pues ya buscando cosas de la película y demás fue enterarme y que es una estupidez porque viene obviamente al principio en los créditos pero pues nadie pela la película es un remake de una película francesa que tiene además dos nombres uno creo que se llama Pardon my mon affair o sea perdona mi affair y el otro ah mira ahí está y el otro es este algo así como un elefante sería algo muy decepcionante quién sabe por qué se llama así estuve buscando en la red porque no hay de otra esa película no la encontré hay algunos clips en youtube pero resulta que la chica de rojo es una copia cuadro a cuadro del original francés me da quiero saber cosas como por ejemplo si la bueno si en este caso la co-worker de él también aparece en la película original o eso es a lo mejor donde sí le abrió tantito espacio a esta mujer que eventualmente se convertiría en su esposa me da mucha curiosidad saber cómo era la chica de rojo de esa película el vestido definitivamente era más largo pero aún así sí bailaba y sí se veía yo sí le encontré esa escena en internet porque efectivamente hay clips también la estuve buscando trae como una gabardina ah exacto es curioso que en una película francesa donde sabemos que son los maestros de la sensualidad no le salió tan lograda la escena como termina haciéndola en la chica de rojo ¿no? así es están haciendo referencia a otra película de otra década que es protagonizada por Marilyn Monroe que es la comezón del séptimo año que también aborda el mismo tema exacto de siete años de matrimonio el hombre siente que este pues algo le falta y aprovecha unos días que su esposa sale de viaje para tratar de acercarse a la vecina que le termina obsesionando ¿no? o sea insisto todas estas películas están conectadas pero los clips también que yo encontré son igualitos lo de la broma del ciego es exactamente igual el tema de los amigos lo del caballo también el final 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 el que él parece que está dando de vueltas cuando se está cayendo del edificio es idéntico también pero no sé o sea quiero saber o sea quiero si quiero verla si alguien tiene por ahí la película si tienen el archivo mándenmelo pero si hay algo que estoy casi seguro o 100% seguro que no tiene la original y que si tiene esta nueva versión y que la hace far superior y es Stevie Wonder y todo el soundtrack simplemente ahí empezó el I Just Called To Say I Love You que igual ya para esta generación pues no ya no ya no encuentro referente la música que tenía Genaro ¿cómo se llamaba el del 5? Genaro Moreno de fondo en su programa o en su clip en el canal 5 eso es I Just Called To Say I Love You era la canción que ponías en el teléfono a la chica que te gustaba a ver si cachaba el mensaje pero es grandioso ese soundtrack o sea y tengo entendido que la propia canción del título de la película The Woman in Red comenzamos el día de hoy en las historias para promover este podcast que es padrísima oye nada más te quiero decir porque mira voy a insistir te saqué otra vez este es el de la cartelera de los 70's a ver vamos a ver en el 79 es cuando se estrena la película francés en México con dos títulos un elefante con una trompa enorme que es la traducción del título original y la otra las tribulaciones de un marido infiel ay wey en latino febrero 11 de 1979 tú conociste único día de exhibición solo se exhibió un día no mames ¿por qué? de acuerdo a este importantísimo documento que tenemos aquí pero también antes de que me hagas esa pregunta que estás pensando el actor protagónico de esta película que es Jean Rochefort es también un hombre que apareció en infinidad de películas francesas entre ellas una que a mí me gusta muchísimo que se llama Ridículo no me acuerdo que justamente habla de una de esas cortes francesas donde para sobresalir tenías que ser más ingenioso para humillar al de enfrente ante el rey ante la corte y la película se trata de estas constantes humillaciones idas y venidas entre cada uno de ellos una película que pues hace palidecer a otras que traen esa misma idea y que aquí está muy bien construida porque es lo mismo simpaticísima que también dramática y terrible no y él es un gran actor o sea sí es una leyenda ya y pues sí la verdad es que qué tamaños de Jim Wilder de copiarle tal cual la película y ser él el protagonista en esta nueva versión ahora la escena sí quiero llegar a la escena que me parece y lo platicamos a ver venga estábamos preparándonos para esto la escena que me parece más lograda de la cinta pues es cuando finalmente puede tener su primer date con el personaje de Kelly Lebrock Jim Wilder entonces la lleva en el coche había ganado una apuesta con su amigo gay que es interpretado por Charles Grody que insisto lo hace maravilloso y él dijo voy a ser tu chofer esta noche entonces van con él y le dice oye nada más un favor me pidió una pariente que no me acuerdo si era tía su abuelita oye que le llevaron porque está muy sol y que le llevaron algo de comer y este le dice a ella acompáñame a subir y a saludarla y te la presento Kelly Lebrock todavía no sabía que Jim Wilder estaba casada entonces este pues suben al departamento tocan el amigo dice denme chance voy a dar la vuelta voy a estacionar el coche además de esos lanchones de aquella época y además San Francisco que es un pedo estacionar el auto de hecho pero bueno y más ese tamañote de coche en subidas y bajadas toca la puerta este ay abuelita porque está tan oscuro él entra con Kelly Lebrock que se veía espectacular además o sea un chamarra negra una fiesta sorpresa para su cumpleaños y estaba su esposa sus hijos sus amigos sus parientes y este se queda no sabe qué hacer y entonces para ganar tiempo en lo que pasa algo pues empieza a saludar a cada uno de beso abrazo bueno una escena que me dio una incomodidad lo bien logrado que está y la otra viendo y la esposa intercambiando miradas con la otra ¿quién será que pasó? ah nana y viene haciendo alarde con cada uno el tiempo parece que transcurre lentamente pero además o sea dijimos que Kelly Lebrock no es la gran actriz pero en esa escena o sea esta serie pero sigue sonriendo pero tampoco tanto pero como que si estamos adivinando que está diciendo este hijo de la chingada ¿no? y entonces viene el gran giro que es llega el amigo llega el amigo se da cuenta de todo y entonces la abraza respira respira Kelly Lebrock respira más ¿cómo se dice? estoy teniendo ahorita estoy teniendo broncas de internet te veo ya muy borroso y te dejé de escuchar en algún no ya no te veo ya no te veo estás congelado a ver bueno a ver para los que nos están siguiendo aquí está ya a ver Cinemanet ya se salió entonces bueno lo voy a volver a invitar que no sé qué pasó que se nos perdió Charlie pero ahorita lo volvemos a encontrar ahí está ¿dónde estoy? perdón perdimos a Charlie pero ya está aquí de regreso nos estabas qué traición es la tecnología perdón ya no sé en qué me quedé pero insisto el chiste era este ¿no? que él llega a rescatar la situación Charles Grodin lo hace muy bien la abraza y dice bueno nada más veníamos a saludar subí a saludar me despido llega con ella el elevador y antes de que el elevador se cierre porque ella está parada toda seria él recargado como aliviado de lo que pasó y ella nada más le empieza a perder así lento en lo que se cierra el elevador de verdad todo lo que dije qué chafa está qué gag tras gag así inconexo y demás esa escena es sensacional totalmente porque además hay este asunto de la cámara cuando ya está o sea él le sigue saludando y ya estamos viendo a ella a Kelly Lebrock pues toda incómoda también hay un espejo por ahí y es cuando ves que el amigo entra rápidamente se da cuenta de lo que está pasando y se le ocurre esto de voy a hacerme pasar por el novio de ella y todo bueno vamos a tratar de salvar la situación ese momento a mí me encanta la música a mí me encanta los créditos me encantan porque además es esta cosa que no sé si se volvió popular en ese momento o qué pero era poner los reels cortados o sea las tomas que no se usaron poner cachitos de ellos en todos los créditos como para que la gente no se fuera y se quedara en todos los créditos y bueno lo que ya mencionamos del soundtrack que fue un hitazo increíble creo que también estuvo nominado al Oscar por música por canción original que obviamente es I Love You que creo que en la película entra bastante bastante bien y bueno pues ahí están La Chica de Rojo de 1984 y Diez La Mujer Perfecta de 1979 ¿tú con quién te quedas? ¿Vo Derek o Kelly Lebrock? No yo creo que haría lo mismo que Steven Seagal Muy bien y también la llevarías a tu película y todo esa relación acabó mal ¿no? o sea digo mal así de mal mal creo no tengo idea creo que él no la trataba muy bien vamos a dejarlo así sí qué terrible sí 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 terrible y la verdad es que su carrera pues ya no dio más la habíamos dicho ¿cómo se llamaba? la siguiente película que fue también muy famosa creo que era Weird Science ¿no? Ciencia loca le pusieron Ciencia loca fíjate que yo también tiene poco que la vi algunos meses en esta pandemia la volví a ver la recordaba con mucho cariño porque era la fantasía nerd la mente contra fantasía nerd y decía oye escrita y dirigida por John Hughes con Anthony Michael Hall Kelly Lebrock dos nerds que construyen con su computadora a la mujer perfecta que fuera guapa que fuera inteligente que supiera de ciencia madura todo lo que quieran y se les manifiesta físicamente este y es que le logró y es la que manda en la película Bill Paxton sale también en la cinta como el hermano que molestando constantemente Robert Downey Jr pero no la película está extraordinariamente chafa incómoda de ver de lo chafa que está curioso porque sí efectivamente John Hughes que la verdad que nos dejó un legado increíble de las películas de adolescentes de los años 80 tenía también sus hits y misses tenía las películas en la que en realidad las cosas no salían muy bien tendría que verla otra vez la vi una vez solamente solo por ella y la verdad ya no recuerdo mucho pero la idea es increíble era fantástica vamos a se me super antoja el remake hubo era la película y luego hubo la serie pero la serie obviamente ya era con otra chica según yo ya no era ella no y también el tema musical del grupo de ay como se llama el músico de no me acuerdo no me acuerdo momentos boomer aquí en que horror que horror de never before christmas de tim burto del músico de tim burto ah este danny elfman danny elfman era el grupo musical de danny elfman los que cantan weird signs gracias gracias alonso valencia nos está viendo oingo boingo era oingo boingo alonso valencia dice mira weird signs envejeció muy mal yo la vi de nuevo hace unas semanas así es y la bolita roja vio la serie vio la serie yo veía la serie también mi tema boomer si me pone muy mal oingo boingo efectivamente bueno pues esa fue la triste historia de kelly lebrock ahora la buscan en internet ya no sé hasta qué punto es real que le pasó encima el camión de botox y si quedó ya muy mal su foto en imdb que ya es una foto vieja pues bueno o más bien una foto cercana donde ella ya se ve más vieja la verdad es que no se ve tan mal entonces pero si fue fue una estrella fugaz de hollywood pero pues si siempre estará en nuestros corazones de que es la chica de rojo si como no y también en la versión idealizada de weird signs claro totalmente así como dice Alonso que ya la vimos y me dejó muy mal pues si ni modo pero tenemos una versión allí en nuestra cabeza donde la película era muy divertida así es bueno pues con eso ya nos vamos ya no sé ni cuánto tiempo nos llevamos esta vez menos de una hora vamos bien vamos bien perfecto si pero que se trata sea rápido porque nos empieza a entrar la reuma nos empieza a doler la rodilla hay que ir al baño la vejiga ya no aguanta entonces bueno pues ahí estuvo el Citizen Boomer del día de hoy donde pueden encontrar estas películas no tengo la menor idea The Woman in Red según yo está a la venta o renta no en Amazon no este caso seguro existe en Apple en Apple TV yo la vi en DVD este la chica de rojo y 10 la mujer perfecta la renté en Cinépolis Click ahí está la verdad que la copia estaba súper bien me encantó cómo se veía este no rentó mucho en Cinépolis Click pero la verdad que esta sí súper valió la pena y bueno ahí hay un lugar ahí que se llamaba como este Mix Up donde vendían películas entonces a lo mejor ahí tienen The Woman in Red en DVD claro yo recuerdo o en la propia Amazon ¿no? en la propia Amazon sí había versión en Blu-ray yo llegué a comprarla pero pues ya hasta ahí ¿no? este sí esto fue un poquito más difícil y yo sí recuerdo que la pasaban en el 5 o algo así porque sí recuerdo el doblaje mexicano eso sí nunca le entré a películas dobladas que vi originalmente en inglés eso sí lamento informarlo no lo toleraba hay mucha gente que recuerda inclusive hasta Back to the Future con Back to the Future en español exacto ese sí eso a mí no me tocó o en inglés o en inglés no lo soporto y toda esta generación nueva ama volver al futuro en español no entiendo por qué tal cual tal cual tal cual pero bueno pues con eso nos vamos entonces recuerden estamos en Instagram en arroba filmsteria arroba cinemanet síganos también en Twitter con los mismos nicks en nuestro caso estamos en el podcast de filmsteria estamos ahí en Dixo estamos obviamente en todos los lugares donde se pueden escuchar el podcast lo mismo cinemanet y bueno cinemanet tiene muchísimos años en este negocio este programa para que le avisen a los que no llegaron al en vivo se repite en el canal de YouTube se va a repetir tanto en el canal de filmsteria de YouTube como en cinemanet ahí búsquenlo en el playlist de Citizen Boomer no sabemos de qué vamos a ver todavía la siguiente a más o menos sí sabemos más o menos sí sí bueno ok pero no lo revela lo lo damos pista o que sea sorpresa o qué onda decimos una de las dos qué te parece a ver venga venga la película The Hunger que en México se llamó El ansia de Tony Scott con David Bowie con Catherine De Nouve este gran película una de las películas que mejor aborda de una manera distinta y novedosa el tema del vampirismo en el cine así es qué bonita conexión en La chica de rojo la hija de Jim Wilder quiere ir a un concierto de David Bowie ah claro ese es un muy bonito detalle y el novio de la hija de ese ni hablamos no eso sí está bien raro nunca lo he entendido porque es como un punk que le está tirando la onda a la esposa de Jim Wilder o sea mientras Jim Wilder está tratando de darse a Kelly LeBrock este güey el punk la manosea y dices güey qué pedo con eso nunca lo entenderé está tratando de ligarse a la mamá de su novio exactamente sí eso es una cosa súper rara eso recuerdo que de niño cuando yo vi la película no entendía eso y no entendí o sea lo entendí hasta muchísimo después el asunto de que este cuate era gay porque es tan sutil el asunto que la verdad es que cuando eres niño no lo cachas sí es muy bonito eso la verdad es que eso es muy bonito pero bueno entonces no y recordar en tantas conexiones que tienen las dos películas ¿no? hasta en ese tema de un amigo gay que es importante en las vidas de cada uno de ellos independientemente de todo esto y en el caso de esta película de la chica de rojo como la infidelidad es castigada brutalmente en el caso del amigo gay la infidelidad le cuesta la pareja y este esta humillación pública y en el caso del otro amigo el que era el más misógino de todos bueno un día llega a su casa y la familia ya no está exacto sí y se llevó hasta los muebles pero ya para cerrar sí me gusta mucho también en la chica de rojo las dos películas traen esta pues lección de moral de al final todo esto son como fantasías y crisis de los 40 y por más que te des a la tarea de conquistar a la chica no va a pasar ¿no? pero en la chica de rojo cuando él está bajando bueno cayendo del edificio está esta mujer también muy guapa la fotógrafa que le toma fotos ajá y él dice deja de tomarme fotos ya aprendí la lección aunque por otro lado qué bonitas piernas y nada más vemos a la chica con la cámara cerrando el ojo y ahí termina la película y dices cierto cierto esto se va a así claro él no aprendió la lección obviamente y esto va a seguir sucediendo y eso me parece que también es magnífico la verdad oye entonces bueno sí la aprende y renueva y fortalece su relación con el personaje de Julie Andrews así es bueno pues entonces ahí están ya saben más o menos dónde buscarlas y a nosotros dónde encontrarnos aquí en Citizen Boomer nos vemos dentro de 15 días ya dimos pista de por dónde va la siguiente par de películas ya saben una y la otra pues va a ser sorpresa entonces bueno muchas gracias a los que nos pudieron ver en vivo y a los que nos están viendo en la retransmisión en YouTube o las retransmisiones en Instagram porque este video se queda en Instagram TV pues muchas gracias mándenos mensajes a nuestras redes sociales tus redes sociales este Charlie arroba charly del río y también arroba cinemanet y en el caso de Facebook charly del río cine y series perfecto yo soy arroba el salón rojo y obviamente saben estamos en Filmsteria muchas gracias y hasta la próxima bye ¿y cómo se cierra esto? ¿no? 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 ¿no?